¿Cuenta regresiva para los Juegos, con una preparación muy importante, tanto en doble turno, mañana y tarde? Sí, estamos preparándonos a full, estamos tanto en el tema del gimnasio como en el agua. Acá estamos trabajando con Fernando Herrera, mi preparador físico. Estoy todas las mañanas acá en el Kempes. Después, normalmente, dependiendo del clima y el viento, estamos navegando en el agua con Martín Berardo. Estamos probando equipos que nos dieron para probar para los Juegos. Y bueno, estamos a full, intentando que el clima no nos pare. Y venís de una competencia importante, o sea, que venís con bastante rodaje de competencias. Sí, ahora venimos de Francia, vinimos. Llegamos hace un mes más o menos. En Francia estuvo la Last Chance, que es la última oportunidad para los Juegos. Estuvo muy complicado. Sopran algunos días mucho viento, algunos días calma. Pero bueno, se fue llevando como se pudo. No quedé tal como yo quería quedar. Pero bueno, es lo que me hace seguir e intentar otra vez. Probaste la pista, probaste la cancha y viste cómo son las condiciones clínicas. Ahora, allá donde corrimos, no es la cancha donde se van a hacer los Juegos. Es cerca donde se van a hacer los Juegos. Los Juegos se hacen en Marsella, nosotros corrimos en Guieres. Pero tuve la oportunidad de ir y poder conocer la cancha de los Juegos, ya volviendo al aeropuerto. Lo cual es muy importante, ¿no? Es un gran avance en la preparación previa, me imagino. Sí, la verdad es que sí. Por suerte, Marsella es un lugar con poca ola. La condición que a mí más me favorece, porque acá en el lago no hay casi ola. Me pareció una cancha muy linda. El lugar va a ser muy lindo y las condiciones van a estar lindas porque va a ser calor. Acá en Córdoba voy a estar hasta el 20 de junio. El 20 de junio nos vamos a entrenar a Brasil, porque acá ya el clima se pone muy frío y está imposible entrenar. De ahí nos quedamos del 20 hasta el 12 y estamos viajando el 17 para los Juegos. Me imagino toda la expectativa y un bolso de ilusiones, ¿no? Con estos Juegos Olímpicos, ¿qué significa para vos en este momento de tu carrera? Sí, en realidad sí es una bolsa de ilusiones, pero vamos a disfrutar y probablemente en otros Juegos que vengan vamos a intentar buscar algún puesto.